Ya ya ha terminado lo que hay. Ay, qué bien, Momo. Momo y Lulu. Mira los dos jugando. Es jugando con la cariño. Con la cariño. Juntáis con ellos. Jugando con ellos. Ellos juegan mucho, ¿verdad? Aquí sí, Momo. Digo, Momo. Dalas. Más que hacen los mismos movimientos, ¿eh? ¿Verdad? Te ha contagiado aquí la gordita. Los dos tirados en el suelo. Mira los dos tirados. La gordita. La gordita. ¡Eh, la gordita! ¡Ah, la barrigota!